De más se nota su posición precisamente de libertaria y yo lo he encontrado más, no en la poesía sino en la narrativa, en los cuentos y en una novela que se llama Sangre del Sur, que habla acerca del papel que jugó o que juega precisamente las posiciones fascistas que dominaron durante la época de las dictaduras en Sudamérica. Ahora terriblemente estamos viendo el movimiento de alguna manera derechista que impuso ayer en Perú y en Argentina, que pareciera ser que lo que sufrió el maestro Ibargoyen no ha estado muy lejos a lo que podemos ver actualmente. Es decir, esa posición política por la cual él es perseguido, pareciera ser que sigue vigente, no pareciera, de hecho, está vigente. La posición política de la derecha latinoamericana sigue vigente. Entonces, si en sus textos parte de su desarraigo, de su posición política, de su inmigración está presente, yo quiero hacer un ofrecimiento con un texto que precisamente él maneja en la narrativa de una manera, como decía la compañía, de una manera así, pareciera ser que de la cotidianidad hay cuestiones desgarradoras y que nosotros las vemos también en nuestro país. El título se llama El Encendedor. La caminata los condujo a un hotel aceptado a la primera vista. El posadero de inmediato pidió el pago. Tito, alborotado, entró y se lanzó a la cama. ¡Ay! Se me hace que me eche una pestañita. ¡Ay! Gritó Frida, azotando la puerta. Corrimos hacia ella. Las paredes, el techo del baño tenía como huéspedes de renta fija un enjambre de cucarachas. A pesar de nuestra inconformidad, el hotelero nos vio como apestados y perrunamente se negó a devolvernos el pago. ¡Pinche marrano! dijimos. Total, era solo una noche. Resolosos por nuestras mochilas salimos a buscar qué nos ofrecía la noche. Teníamos un grupo con muchas horas de ensayo. Camila, la directora musical, se distinguía por los fraseos y el timbre de su voz. Acomodados en bancas de cantera del concurrido parque, comenzamos a afinar los instrumentos. Frida y Freda, las gemelas, cuando zapateaban, convertían la tarima en un beso del universo. ¡Ora sí! A lo que venimos, chavos, dijo Camila. Teníamos una pieza con la que abriamos en algunas presentaciones por la forma en crescendo que adoptaba. Los paseantes entendieron nuestra intención y comenzaron a buscar sitio para disfrutar un grato momento. El cajón estilo peruano emitió dos sonidos, seguidos de cinco más. Una rítmica con tintes afroamericanos simulaba un llamado selvático. Un grito en la llanura. La introducción de tres compases sirvió para que Camila entonara. El coco vino a decirme que la muerte me buscó, que la muerte me buscó, el coco vino a decirme. Tito respondió con las mismas estrofas. El coco vino a buscarme. Las gemelas, como sherezadas sobre alfombras mágicas, volaban encima de los esquejes de esbugambilias y competían con el trinar de las campanas. La interacción se socializó más cuando Camila invitó a corear solamente la palabra coco y el público respondió entusiasta. Le late de noche, coco. Le late de día, coco. Las fotografías y los videos de nuestros fortuitos asistentes no dejaban de flashear y de grabar. Y tomó mezcal, coco. Va a ponerse alegre, coco. En su funeral. El requinto jarocho de Pedro y el violín de Cuauhtémoc desataron lágrimas de aplausos. La gente en el momento más prendido guardó silencio ante la irrupción de un borracho que abriéndose paso y con mirada torcida se interpuso entre las gemelas. No quemones de banda porque quiero bailar con esta vieja. Dijo. Tomó de la cintura a Freda y quiso besarla. Ella intentaba salvarse pero la mano del tipo era una tenaza. Con timidez, algunas voces intervinieron. Ey, ya, deja a la muchacha. No seas encajoso. Pedro, pareja de Freda, dada su estatura, tomó al borracho por atrás, de la cintura del pantalón y del cuello de la camisa y casi en vuelo lo llevó fuera del medio círculo. El borracho gritoneaba y amenazaba. Pedro lo arrastró por ahí como un pedazo de jerga. Era un tema recurrente. Hechos cotidianos de violencia aparecían en cualquier momento, en cualquier lugar y al parecer teníamos que convivir con esta infame cultura de miedo. Freda lloraba abrazando a Camila y a su gemela. En el desorden, una mujer se acercó a Camila para decirle que le enviaría un video de lo ocurrido. La señora golpeaba para todos lados. Camila subió cejas y hombros. ¿Hay necesidad? Quizá leyó aprobación en nuestras miradas y entregó su número de celular. No recuperamos de todo el ambiente creado. Tocamos otras canciones y decidimos buscar otro sitio. El tipo había dejado un sabor desagradable. ¿Seguimos tocando o qué? Preguntó Alex con su instrumento al hombro. Que decidan las chavas, contestó Pedro. Camila jaló a las gemelas hacia una banca. Solo escuchábamos un cuchicheo. Freda, con la cabeza agachada, negaba, afirmaba. Abrazaba a su hermana o se volvía y de la mano de Camila soltaba un llanto apagado. Después se levantaron. Freda está sacada de onda, dijo Camila. A ver, a ver. Ya estoy tranquila. La mera verdad, sí me paniqué muy cañón, respondió la gemela. Pero necesitamos money. Es que sigue el fandango. Medimos el peso de sus palabras. Bueno, pues vamos a buscar. Tal vez encontremos un lugar sin borrachos, propuso Cuauhtémoc. Ay, no mames, respondió Alex. La temporada decembrina funcionaba como carnaval. El contagio navideño estaba ahí mero, en las calles. Pasamos frente a un oxo. Vimos los refrigeradores. El calor de la región era tentador y nos pedía cerveza. No hubo necesidad de que Camila se opusiera. La experiencia con el malandro nos había bajado la pila. Atravesamos una calle. Por allá, las hileras de ficus adornadas con lucecillas y un kiosco iluminado nos levantaron el ánimo. Ya la hicimos, dijo Cuauhtémoc. Al alcanzar la acera, una llamada entró al celular de Camila. Esperen, dijo. Sacó el teléfono. Permaneció un momento largo viendo la pantalla. Su rostro estaba descompuesto. Tendió la mano hacia nosotros y una voz horrorizada surgió del audio del WhatsApp. Muchachos, me vieron platicando con ustedes. Les envío dos videos. No pueden estar aquí. Váyanse, por favor. Corren mucho, mucho peligro. De inmediato, Camila los demostró el otro video donde aparecían las acciones del borracho. Todo un delincuente. Cruzamos nuestras miradas. ¿Qué había pasado? El segundo video puede ser un montaje, dijo Alex. No mames. Y lo que hicieron a Freda. ¿Qué onda? Explícamelo. Grité. Freda tomó de un brazo a Pedro. Algo me sucede. Me entró frío. Mucho frío. Pedro, al abrazarla, sintió una friandad de presagio. Vámonos. Esto está de la chingada. No podemos jugar en el vivo. Yo tengo mi mochila en el hotel, gritó Alex. Todas están allá y ninguna pinche mochila vale más que nosotras, gritó Frida. En automático nos internamos por las calles y como no conocíamos el lugar, nos extraviamos. ¿Dónde estaba la puta central camionera? ¿Dónde estaba la puta central camionera? ¿Dónde chingados nos venimos a meter? Tito se detuvo a informarse sobre la central cuando de pronto gritó, ¡Córranle, córranle! Quedamos desconcertados. A la mitad de la calle una horda furiosa corría hacia nosotros. Algo metálico o vidrioso brillaba entre sus manos y gritaba enloquecida. Al frente de la horda venía el malandro. ¡Párense, putos! Aullaban. Los transeúntes vieron cómo nos deshacíamos de los instrumentos y aterrados observaban a nuestros perseguidores. ¡No se detengan, muchachos! ¡Corran, corran! Se atrevieron a alentarnos algunas voces. ¡Párense, hijos de la chingada! Aullaban los malandros. Camila corría junto a mí, Pedro atrás de Freda, le gritaba que no se detuviera. En mi desquiciante carrera creí ver un comal oscuro del tamaño de la luna, con sopes, gigantescas quesadillas, chiles y tomates asados, y vi también una cara angustiada. Su voz nos ofrecía cobijo. Entramos al local aterridos. Nuestro mundo se había convertido en hoja literaria de extrañeza. Mundo sin arriba, mundo sin abajo, perspectivas del silencio. Desde la nada apareció esa voz femenina, potente, que dijo, ¡A estos muchachos no los tocas! ¡Pinche vieja meticha, usted qué chingado le importa! Respondió el malandro. ¡No te tengo miedo! ¡Bien sabemos que te das valor por tu tío, el politiquillo ese! ¡Déjese de pendejadas! Escupió el agresor. Era un local pequeño, sin otra puerta para escapar. El calor del comal potenciaba. Camila permanecía detrás de mí. Sentía su respiración en mi nuca. Sus uñas en mi cintura. Freda, llorando, se escudaba detrás de la señora. La gente, como figuras de cera, contemplaba el espectáculo. ¡Pinche vieja, acá es un lado, también se la va a cargar la chingada! Amenazó el malandro. Dio media vuelta e hizo señas a otro de la pandilla. La señora torció el labio. Encilla del comal estaba un cuchillo y la pianzó. Decidida. Pedro, con los puños cerrados, esperaba el ataque. Apenas hizo un movimiento cuando un tabicazo en el rostro lo desplomó. Se los advertí, dijo el malandro. En ese momento apareció el otro pandillero con un bidón de gasolina. Conocieron a la señora y a Freda. El comal. Se oyeron gritos. Flameante, el encendedor, el encendedor, trazó una acuarela. Gracias.